Enhorabuena Pediatría Bueno, la apendicitis ya como su nombre lo indica es una inflamación e infección del apéndice, entonces muchas veces esa apendicitis ya es un proceso netamente quirúrgico, eso cabe recalcar y decir que no hay apendicitis que se trate de manera médica, netamente es una intervención quirúrgica la que va a ir solucionando el problema. ¿A causa de qué da esta inflamación doctor? Es decir, ¿el niño ha exagerado en ciertas comidas? ¿Puede ser hereditario? ¿Qué sucede para que el niño pueda sufrir de esta inflamación? Bueno, no es un componente hereditario, aunque en algunas citas bibliográficas se puede decir que hay familias que han tenido un problema de apéndice casi a la misma edad, como que habría una predisposición, pero no es totalmente hereditario. Ahora, el apéndice tiene un sinnúmero de causas. El apéndice es, como su nombre lo indica, una fracción del intestino, que es la comunicación de entre la última parte terminal del delgado y del grueso. Y ese fragmento, podríamos decir, ese apéndice, que realmente es el nombre, valga la redundancia, se tapa su orificio, tiene un pequeño orificio en la base, por alguna causa. No pueden ser diferentes causas, dentro de las más comunes que se llaman los coprolitos, que son unas pequeñas bolitas de heces fecales que obstruyen. Entonces, ese apéndice va perdiendo la irrigación, va perdiendo la vitalidad, se va inflamando y en algunos casos se va infectando, hasta que puede incluso reventar y dar un cuadro mucho más aparatoso, grave, que es la peritónica. Bien, queremos aprovechar para que las mamás puedan mandar sus consultas en este momento y recordarles también que estamos completamente en vivo en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Enhorabuena PAT y ahí usted podrá ver la transmisión completamente en vivo, dar su comentario, su pregunta para el doctor Walter Yáñez, que hoy nos acompaña, hablando de esta apendicitis infantil. Y precisamente porque es infantil, quería preguntarle, doctor, para tener más o menos esta alerta y estar atentos a nuestros hijos, ¿existe un rango de edad en que los niños puedan tener la apendicitis o es a cualquier edad? Bueno, es muy buen punto ese a tocar, porque si bien la apendicitis no es exclusivamente infantil, sí se da mucho más en los niños, seguro que sí, pero puede darse también en los adultos. Ahora, la apendicitis sí, no es muy frecuente en aquellos niños menores de 6, 7 años, o sea, es como que no es muy común. A partir de esa edad aumenta la incidencia de casos y va generándose 8, 9, 10, 11, 12 años, los casos mucho más comunes de apéndice. Entonces, ese rango etario es como que el más afectado. Se ha visto niños pequeños de 2, 3 años con un cuadro apendicular, seguro que sí. Entonces, de todas maneras, eso en todos los casos, los síntomas son bastante parecidos, son bastante similares, pero puede haber alguna variación según la edad. Tenemos algunos mensajes que nos dicen, por favor, de la apendicitis infantil. Veamos la preocupación de los padres en este tema. Buenos días, a mi consulta, ¿desde qué edad me puedo preocupar por el apéndice de mi niño? Gracias. Bueno, como hablábamos anteriormente, la edad no hay una edad como que límite. Una vez que se empiezan los síntomas del apéndice, eso es importante recalcar, es importante resaltar en el sentido de que empieza con un dolor abdominal, sobre todo en la parte, podríamos llamar, de la boca del estómago y después ese dolor se va como que desplazando a la fosa ilíaca derecha, que se llama, que es la parte derecha baja del abdomen. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, si al niño le duele en estos lugares. Exactamente. Y ese dolor va en aumento, es como una bola de nieve. O sea, cada día, no es cada día, cada momento, de la mañana a la tarde le duele más, en la noche no puedo caminar. Entonces, cuando camina tiene una posición que se llama antiálgica, que se agarra ese lugar, porque todo pasito que da, el apéndice rebota y eso genera mucho más dolor. Entonces, está ahí obligadísima la familia a asistir a un centro médico, porque como decíamos al principio, esta es una resolución netamente quirúrgica. Entonces, es importante asistir antes que haya una mayor complicación. Muy bien. Vamos a ver qué nos decía David Bionich. Tiene algunas consultas respecto al tema. Por favor, David, para el doctor. Así mismo, Alexia. Yo le quería consultar al doctor. Uno, en el correr de su vida, puede llegar a no operarse de apéndice, o sea, o en algún momento de la vida, uno sí o sí va a tener que entrar a cirugía para operarse de eso. Bueno, a lo largo de la vida hay gente que no se opera, David, o sea, que no ha tenido en su, digamos, a lo largo de su vida, ningún problema de apendicitis y puede quedarse con el apéndice siempre. O sea, no es que todas las personas tenemos que, llegado el momento, enfermarnos del apéndice. Hay familias enteras que tienen su apéndice que no tienen ninguna cirugía y que no hay ningún problema. Como hablábamos también al principio, puede haber cierta predisposición en algunas personas que les hacen que tengan eso, o por alguna circunstancia, no sé, como decíamos al principio, no se conoce la causa como tal, pero hay en algunos que sí, lamentablemente, termina operándose de la apéndice. Excelente. Vamos a ver otras consultas, por favor, del número de WhatsApp que nos dice el público. Hola, soy Mario. Escribo desde La Paz. ¿A qué médico debo acudir en caso de que mi niño tenga esos síntomas? Gracias. Bueno, Mario, lo primero es cuando uno empieza a ver esos síntomas del dolor y a veces que puede venir acompañado de vómitos y el malestar, hay que acudir primero. Y así es un niño pequeño al pediatra. Si es un niño por ahí un poco más adolescente, no es un niño, si es un adolescente, tendría que acudir a un médico internista. El médico pediatra hará la valoración, la revisión del caso y él mismo podrá derivar a un cirujano infantil en este caso para que proceda a la intervención. Bien, otro mensaje, por favor, queremos responder la mayor cantidad de mensajes posibles. Buenos días, doctor Walter. Si mi niño tiene apendicitis, ¿hay otra forma de curar que no sea con cirugía? Saludos desde Orul. No, no, no. Es netamente quirúrgico porque al haber una disminución de la irrigación, una falta de la irrigación del apéndice, el apéndice se ve inflamando, se ve inflamando, se ve inflamando y puede terminar reventando. Como hablábamos al principio también, eso puede generar una peritonitis, que es una de las complicaciones mayores. Si bien dentro de la cirugía el apéndice es una intervención relativamente, no podríamos decir sencilla, pero no es una cirugía mayor, entonces que en el transcurso de 24 horas incluso hasta el niño puede estar siendo dado de alta. Cuando ya llega una peritonitis y hay una complicación que incluso puede tener un desenlace hasta fatal. Doctor, corrija bien por favor para que quede claro también ante todos los televidentes, el mensaje que decía, ¿a qué médico debe acudir? Siempre para un niño es principalmente su pediatra de cabecera para que él derive a otros médicos. Exactamente, ese es el mejor método para poder hacer un diagnóstico adecuado, que vaya a su pediatra, el pediatra determinará qué médico, no solo en la parte quirúrgica, en esta parte del apéndice, sino también hay otras enfermedades, como por ejemplo cuando uno tiene una sospecha de que no ve bien, va al pediatra, el pediatra derivará a oftalmólogo, si hay algún problema en las vías urinarias y renales, al nefrólogo, entonces es como que el que monitoriza un poco esa parte que es importante que acude a su médico. Muy bien, muchísimas gracias doctor Walter Llanes, nuestro pediatra estuvo con nosotros para hablar hoy de la apendicitis infantil y usted tiene que acudir a su médico de cabecera, tomar en cuenta los síntomas de la boca del estómago y en la parte baja derecha del abdomen. Hasta el próximo lunes doctor. Hasta el próximo. Cerramos nuestro sector de pediatría. Pediatría Enhorabuena Enhorabuena Comuéate Vive todos los colores Gracias por ver el video.